El Congreso Chileno de Go ya se acerca, con múltiples actividades para la comunidad de Go de habla hispana. El día de ayer ya se abrieron todas las inscripciones a toda la comunidad del Go latinoamericana. Y estas actividades darán inicio el 21 de junio y seguirán hasta el 28 de este mismo mes. Pero la primera pregunta que tenemos que hacernos es ¿qué actividad hay? Yo las separaría de estas en tres tipos distintos de actividades. Torneos, charlas y conversatorios. En los torneos tenemos algunos que son completamente abiertos y otros que no tanto. Primero tenemos por ejemplo los torneos de Blitz 9x9 y Pergo, que son para cualquier persona de toda la comunidad. Después tenemos el torneo femenino, que es para cualquier mujer que pueda conversar o pueda comunicarse en español. Aparte de eso tenemos dos torneos que no tienen la entrada abierta. Uno es el torneo nacional por puntos, que es el que se va a jugar el domingo y el lunes. Que es para jugadores chilenos o residentes o extranjeros residentes en Chile. Y tenemos el torneo juvenil por invitación. En donde va a ser un torneo sub-18 y que a la gente, a los jóvenes fuera de Chile, van a ser invitaciones que se están gestionando por el cargado del torneo. Bueno, aparte de estos torneos, también se van a jugar las finales de la Liga Chilena por Equipos, que este domingo juega su última partida en la ronda de grupos. Acá se decirán a los cuatro mejores, van a pasar a las finales de esta liga que se van a jugar en el Congreso. Ahora, de acá en adelante voy a comentar un poco cada tipo de torneo, diciendo de manera rápida los puntos más importantes, para luego pasar a ver las charlas y los conversatorios. Abajo pueden ver en la descripción del video y, en caso que haya llegado bien, acá abajo en YouTube, van a ver la línea que dice cuándo parte cada cosa. Si estás interesado en saber solo de algunos torneos, de algunas charlas, o la información que quieras la vas a poder encontrar más fácil desplazándote en la línea abajo del video. Entonces, partamos. El primer torneo del que quiero hablar es probablemente el más interesante, que es el torneo de Blitz. Este torneo es abierto para toda la comunidad y se va a jugar solo un día. Va a ser realmente rápido, va a ser con tiempo principal de 1 minuto y 3 videojomis de 10 segundos, sin handicap y encajes en la sala chilena. El segundo torneo que tenemos es el de 9x9. Este torneo, primero que nada, es a tiempo absoluto. Creo que es el modo correcto de jugar cuando juegas 9x9. Y se van a jugar partidas a 8 minutos tiempo absoluto. Yo sé que a muchos hablar de tiempo absoluto ya le causa ruido, pero creo que es normal en este tipo de torneo. Así que no tengan miedo, es más que suficiente. Y el cómic va a ser de 6,5. Luego tenemos el torneo de Pergo. El torneo de Pergo es uno de los pocos que se juega en dos rondas. Tomando las mañanas en dos jornadas, perdón. Tomando las mañanas del sábado y del domingo. Como este formato requiere de un jugador hombre y mujer en cada equipo, es que no puedo decir que es completamente abierto porque requieren una pareja. Se va a crear un archivo con la gente que está buscando pareja por si alguien está interesado y le falta a mi pareja, puede revisar ahí. Hasta el momento de hoy creo que solo hay hombres en ese formulario y es lo normal. Los tiempos del torneo van a ser de 20 minutos y 3 videojomies de 30 segundos. Y el torneo va a utilizar Handicap, pero va a ser corregido por 3 piedras. Es decir, si tú tuvieras que dar 9 piedras de Handicap al equipo contrario, esto se hace como el nivel promedio del equipo, ahora tendrías que dar solo 6. ¿Ya? Es sumamente importante y esto lo tengo que decir y es muy relevante. Siempre nos pasa alguien que no lo hace. Para jugar pergo o rengo tienes, pero tienes que usar Cegoban. Todas las otras opciones de usar KGS no funcionan bien para jugar en parejas. Por favor, es en serio. Todas las veces que hemos tenido un torneo de este tipo hay problemas por esto. Tienen que usar Cegoban y también se va a hacer en la sala chilena de KGS. ¿Ya? Este torneo dará inicio al evento. Es nuestro puntapié inicial después del acto de inauguración. Es abierto obviamente a todas las jugadoras de habla hispana. Es un evento que se hará a dos rondas, en donde las jugadoras serán separadas en grupos de 4, teniendo una campeona por grupo. Las partidas son a 20 minutos con 3 videojomies de 30 segundos. Todas son sin Handicap. Y este torneo lo pueden ver por Goban TV. Por cierto, si no he dicho esto en los otros torneos, ha salido en todas las imágenes del torneo, para quien no sepa. Después tenemos el torneo infantil. Este torneo, como dije, es abierto para todos los chilenos sub-18. O extranjero residente en Chile sub-18. ¿Ya? Pero también van a haber invitaciones a jugadores de la región. Se van a jugar en tres categorías. Y esto me gusta mucho de los torneos infantiles. La primera es de Atarigo. ¿Ya? Para los recién iniciados en el juego. Después va a haber uno de 13x13, para los jugadores que estén entre 20 y 30 queue. Y uno de 19x19, para los que son mejores que 20 queue. Todos los torneos son en formato CISO, a 4 rondas. Excepto el de 19x19, que es a 3 rondas. ¿Ya? Me gusta mucho que este torneo, en el formato 13x13, decidió usar reglas chinas. El objetivo de esto, es que los chicos muchas veces no van a estar seguros si tienen que jugar algo más dentro o no. Y la idea es no castigarlos por tener esta actitud un poco menos osada. Y creo que les va a servir para aprender mejor el juego y no estar tan complicados. Me gustó ese toque, creo que es algo bonito. El último gran torneo que hay, es el torneo nacional por puntos. Este es probablemente el torneo más grande del evento, ya que es uno de los torneos que da puntos al ranking chileno. O al sistema nacional de ranking. Es como se escoge quienes van a ser representantes chilenos en los torneos internacionales. Por ejemplo, el WAG o el KPMC. Aparte de esto, este es el primer torneo de los torneos de la federación de 2020 que va a dar un cupo al torneo de campeones que se va a jugar a fin de año. El torneo de campeones va a ser una oportunidad donde los mejores rankeados dentro de torneos en Chile compitan por el lugar al campeón nacional. Creo que es algo muy bonito. Este torneo, como ya dije, es solo abierto para jugadores chilenos o extranjeros residentes. Y se va a jugar con los tiempos más largos. Es decir, 40 minutos de tiempo principal. Esos son los torneos. Aparte de este, como ya dije, tenemos la semifinal y la final de la liga chilena por equipos. En donde dos equipos de cada liga, de cada grupo, perdón. Del grupo A van a ser dos y del grupo B van a ser dos. Van a pasar a esta semifinal y final. Más información de eso la van a poder encontrar en el link si quieren saber cómo va a ser el formato o más de la gran final de la liga por equipos. Este 20 recién van a estar listos quienes clasifican. Por mientras ya hay algunos equipos que son más o menos claros, pero no es así para todos. Pasemos a la sección de charlas. Las charlas. ¡Wow! Las charlas hay muchas en este evento, por lo cual las vamos a empezar a ver por orden. ¿Y qué van apareciendo? Las primeras charlas serán el martes. El martes 22, comenzando por una de las charlas centradas en los aspectos de algo fuera de la teoría para mejorar el nivel. Laspar Herrera y Jorge Boer nos presentarán la charla de Psicología Oriental, Humanismo Crítico y Go que se presentará a las 19 horas en Govan TV. A mí, en lo personal, me encanta esta charla que no sea solo de mejorar en Go, sino que nos traiga elementos de la historia, que nos traiga elementos de la psicología oriental que nos van a ayudar a agarrar una perspectiva más global sobre nuestro juego. Luego, el mismo día tendremos la segunda charla relacionada al Go como arte que se realizará por la Escuela de Go Virtual Aonken que es Lecturas desde el Go. Partimos este día con charlas sobre el aspecto de filosofía del juego y ahora vamos por la literatura. Me parece hermoso esta unión del Go con las artes y este, además de uno de los conversatorios o eventos grandes que hay en el Congreso, son nuestro lado artístico. Para mí este debe haber sido el día de las artes en el Go y me parece muy bonito tener estas como ponencias de áreas distintas. Luego pasamos al jueves. El jueves, luego del torneo de 9x9, tenemos la charla de Go y Gamificación que realizará Verónica Guzmán por el canal de Estudiando Go con Nini. Para mí esto es interesante. Creo que hace unos meses tuve una entrevista con Paola y se tocaron tópicos que van en esta órbita. Para mí fue algo muy, muy interesante y me encanta que vayamos a seguir trayendo este tema potente hoy en día que es la gamificación y acercándola a nuestro juego. Creo que puede ser una charla muy interesante para todos de conocer otras cosas del Go, verlo de otros modos y estarlo tocando acá. Luego pasamos al viernes y ya entramos al aire de las charlas de Go más del Go mismo, del juego. Comienza con el segundo ciclo de charlas magistrales de Decá y Eloy Martin que ese viernes nos va a empezar a enseñar sobre las formas Nakade en su charla Formas Nakade La muerte no sonríe a todos. Las formas Nakade son estos grupos vivos o muertos que tenemos que conocer y nos van a ayudar a mejorar el juego. Me parece un tema bonito. El sábado, por su lado, tenemos la gran charla del evento donde quien es probablemente el mejor jugador de habla hispana en la actualidad nos va a traer una charla de uno de los temas que más les incomoda a los jugadores Los Co. Oscar Vázquez, sexto dan de Europa nos trae las charlas sobre la negociación y los Co. Ok, súper sincero. Si quieres mejorar en tu nivel y solo vas a atender a una charla en este congreso te recomendaría que fuera esta. Hay clases de Oscar que ha hecho en la Nórdico Dojo que pueden encontrar en YouTube que son bastante interesantes y creo que esta es una oportunidad de tener acceso a una clase de un tópico denso, complicado dada de un modo más amigable por alguien hablando español y creo que no deberían perderse esta chance. El mismo sábado ya a la noche vamos a tener una conversación con Juan Carlos Carrillos y Jacinta Teijero sobre los proverbios y su aplicación en la vida. Como algunos recordarán para mí los proverbios de Goz son bellos con el modo de entender y simplificar el juego para nosotros además de ser tan replicables en nuestra vida. Me encanta que este tema haya aparecido nuevamente y me va a fascinar escuchar a Juan Carlos darnos sus opiniones junto a Hasi para que conozcan más sobre esta aplicación de los proverbios del Goz en la vida. Así que los invito a que no se lo pierdan. Ese día va a terminar con otra charla que por el momento aún es secreta. ¿Verdad? El domingo seguimos con el ciclo de charlas magistrales. Va a estar Sid Ávila hablándonos del yoce. ¿Cuándo y dónde? Perdón. ¿Dónde? Hay que admitir que muchos perdemos los partidos en el yoce. Así que saber más de esto creo que es mejor. ¿Ya? A la noche vamos a tener la charla que daré yo mismo sobre la IA, el storytelling. ¿Por qué no creerle ciegamente a la IA y por qué eliminó variaciones o IOSX? Este será mi modo de hacer dos cosas que es traer nuevamente la vida a la línea de IOSX que la IA eliminó. Y además quiero que se queden con la importancia de las historias en el juego. De lo que estábamos pensando, lo que queríamos hacer. Y no solo entender esto como es lo mejor que dijo la IA. Porque a mi parecer el cerebro humano no entiende las cosas como punteos. Entiende las cosas como historias. El lunes es nuestro último día de congreso y se va a cerrar con nuestra última charla de Avelio Sepúlveda, el mejor jugador nacional de Go enseñándonos uno de los conceptos más sencillos que todos utilizamos pero que puede ser agradable e importante de entender bien. El CENTE. Su charla va a ser llamada ¿Es CENTE? Este tema me parece importantísimo. Para mí es uno de los temas principales en DEDECA tanto así que en mi academia es uno de los temas recurrentes que vemos de manera práctica. Porque entender si hay que responder o no una jugada te puede cambiar completamente los partidos. Esas son las charlas y nos quedan los conversatorios. Los conversatorios o eventos. Quiero partir con el más grande que hay que es el arte del Go. Acá Emma nos va a invitar el día martes a ver el Go como una experiencia artístico-lúdica. Se buscará crear un portafolio colectivo en el arte centrado en el Go y el legado artístico del juego. Es decir, el Go no es solo este juego sino veámoslo con una visión más holística, más global. En el taller se harán varias actividades como meditación, juegos de caligrafías, creo que es interpretativo, entre otras. Es una oportunidad de tener una experiencia distinta en el mundo de nuestro juego más allá de solo jugar. Después vamos a tener dos conversatorios. El primero va a ser el futuro del Go en Chile que va a estar llevado por Miguel Muñoz. Se invitará a distintos miembros de nuestra comunidad nacional a conversar sobre el Go en el país, lo que se ve a futuro. Se mencionarán distintos aspectos de esto. Me encantaría pedirle al público que en estos conversatorios tenga una actitud altamente activa. Preguntando, evaluando y compartiendo opiniones con nuestro panel. Pues creo que es el modo y la oportunidad de que todos participemos en esto. Nuestro último, último evento va a ser el conversatorio del Go y la educación. O el Go en la educación. En este conversatorio se invitará a miembros de nuestra comunidad que han tenido la experiencia de enseñar Go en espacios educativos tradicionales. La idea es aprender de la experiencia compartida para poder mantenernos mejorando el nivel de Go en los espacios de enseñanza en la región. Creo que esta es un área que siempre hay espacio de crecer y que hay que ir haciendo cosas de manera mancomunada para ir consiguiendo esto y que cada vez nuestra experiencia enseñando sea mejor. Bueno, esto es todo lo que hay en el Congreso. ¿Ya? Para terminar les quiero dejar mi opinión. Yo voy a participar en los torneos que puedo participar junto a GoBanTV y con Estudiando GoConini y vamos a estar transmitiendo todos los eventos. Por lo cual quiero invitarlos a que esta semana de Go que estamos haciendo vengan y participen con nosotros. Las puertas están abiertas. vamos a estar en cada evento compartiéndolos para ustedes y creo que pueden tener una opción y una oportunidad de disfrutar el Go con nosotros. ¿Ya? Tienen oportunidades de algo más serio, de algo más lúdico, de algo artístico y conversatorios de toda área. Por lo cual mantengo mi invitación de que vengan al Congreso Chileno de Go. Todos los links con más información van a quedar abajo y vamos a cerrar esto mostrando el cronograma del evento día a día. Así que espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en otro video. Chao, chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.